Buen día a todos, gracias por estar conectados del otro lado de la pantalla. Hoy tenemos como disertante a la doctora Fabiana Basile, médica pediatra, especialista en endocrinología, que se formó en el hospital en la Casa Cuna, es médica interna de pediatría del hospital Churruca, del servicio de pediatría, y médica del planta de la sección de endocrinología pediátrica del servicio del Churruca. Ella nos va a hablar hoy sobre el manejo de la pubertad precoz, y va a ser foco en un caso clínico para tener respuestas interactivas con todos los presentes. Así que la misma modalidad de siempre, vamos a hacer la exposición, y pueden ir formulando las preguntas vía chat, y cuando terminamos la actividad podemos quedarnos un rato respondiendo las preguntas y charlando, o discutiendo algunos casos que surgen o consultas en función de algún paciente que tenemos, y podemos aprovechar la experiencia de Fabiana para poder sacarnos las dudas respecto de los casos. Así que, bueno, Fabiana, muchas gracias por estar y por haber preparado esta charla para nosotros, y escuchamos entonces, ya hay 100 personas conectadas, así que, adelante. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, primero agradecerle a los organizadores por permiterme participar de esta charla. Como bien dijo usted, doctor, a mí me toca hablar sobre la pubertad precoz. La verdad que es un tema de consulta bastante frecuente en el consultorio de endocrinología pediátrica, así que, bueno, vamos a arrancar. Como inicio, recordar o tener en cuenta que la pubertad es un periodo de transición que se da entre la niñez y la edad adulta, es un periodo de la vida en el que las personas experimentan diferentes cambios. Los cambios son a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel psicológico, y todos estos cambios son necesarios para poder lograr la maduración sexual y la capacidad reproductiva. Con respecto al inicio de la pubertad, o sea, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué mecanismo es el que lo inicia? La realidad es que la señal exacta que se encarga de, o que influye en el inicio de la pubertad, es aún un misterio. Lo que sí sabemos es que existen diferentes factores permisivos como represivos que permiten o interactúan entre sí para lograr el inicio de la pubertad. Dentro de los factores que tienen un rol fundamental, tenemos los genes. Hay diferentes genes dentro de los grupos de genes permisivos, dentro de los principales que dan inicio, nombramos o se conocen el gen de la kispeptina con su receptor, las neuroquininas B, que es el TAC3 y su receptor, tenemos la leptina, el neuropéptido I, neurotransmisores como el glutamato. Y como factores represivos, tenemos como genes conocidos la macorina, que es el MKRN3, neurotransmisores como el GABA, la dinorfina, que también actúan disminuyendo, la dinorfina principalmente, la liberación de la kispeptina. Yo agregué otro gen más, que es el del EK1, que es un gen bastante reciente, se conoce hace aproximadamente tres años, y bueno, estos interactúan de un modo inhibitorio. Hay elementos gliales, dentro de los elementos gliales tenemos los factores de crecimiento trofoblástico, epidérmico, fibroblástico, factores IGF-1, bueno, todos estos también tienen un rol importante. Y diferentes factores ambientales, como factores permisivos, tenemos que mantengan o tengan una adecuada masa grasa, los chicos que nacen con restricción del crecimiento intrauterino, los disruptores endócrinos, que también actúan como factores represivos, junto con la desnutrición, situaciones de estrés, como puede ser una actividad física intensiva, enfermedades crónicas, y también es importante no olvidarnos de los factores étnicos. Lo que ocurre en el periodo infantil es que las neuronas encargadas de sintetizar la GNRH se encuentran principalmente bajo estímulos inhibitorios durante el periodo infantil. Ya a medida que aparecen o que comienza el periodo puberal, este efecto inhibitorio comienza a disminuir para comenzar a aumentar los factores excitatorios o permisivos que van a dar inicio a la puberta. Bueno, en este gráfico se esquematiza un poco cómo actúa a nivel del hipotálamo los diferentes genes. La quispeptina es uno de los genes, es el gen principal para dar inicio a la pubertad, que se encuentra a su vez regulado por la neuroquinina B, que lo que va a hacer la quispeptina va a actuar sobre su receptor, un receptor unido a proteína G, que se encuentra en las neuronas encargadas de sintetizar GNRH, que va a generar el estímulo para que la GNRH actúe a nivel de los gonadotropos y permita la síntesis de las gonadotrofinas que van a actuar en las gonadas, dependiendo si es niño o niña, ovario o testículo. Y dentro del gen que ejerce un efecto inhibidor sobre la secreción de la GNRH, tenemos la LMKRD3 que actúa regulando la síntesis o la liberación de la quispeptina. Los factores metabólicos también se conocen ya desde la década del 60 y del 70 que cumplen un factor muy importante en cuanto a la maduración y el funcionamiento del eje hipotálamo-hipofisogonadal. Dentro de los factores permisivos o que actúan estimulando a las neuronas productoras de GNRH, tenemos por un lado la leptina, que no solo interviene para dar inicio a la activación del eje, sino también para la progresión y el mantenimiento de la pubertad. Otros que podemos nombrar, la insulina y la IGF-1, ambos estructuralmente homólogos, la insulina actuaría por un lado directamente a nivel de las neuronas productoras de GNRH o también estimulando la leptina por otro lado. Y la grelina que actuaría como un factor inhibitorio para la secreción de la GNRH. Bueno, acá, o sea, hacer hincapié que con respecto a la secreción de la GNRH, porque se dan diferentes etapas. La pubertad no es un evento único, sino que es la culminación de una serie de eventos complejos que se inician ya desde a nivel intraútero. Esa sería una primera etapa que se da durante la vida fetal, en el cual los niveles de gonadrofinas alcanzan un punto máximo y luego disminuyen progresivamente hasta que se suprimen al nacimiento. En una segunda etapa, que lo que ocurre es la minipubertad, esta es una etapa que consiste en una activación transitoria del eje hipotálamo-empofisogonadal, en el cual se produce nuevamente un aumento de las gonadrofinas y de los esteroides sexuales para inducir la maduración de los órganos sexuales en ambos sexos. Y la última etapa, la tercera etapa, que es la pubertad propiamente dicha, que ya es cuando se inicia la liberación pulsátil y sostenida de la GNRH. Acá hay dos gráficos en el cual se esquematizan esto que decía recién, de las diferentes etapas en la vida, tanto de los niños como de las niñas, en el cual la GNRH tiene diferentes valores. En la etapa intraútero, en el varón, vemos como tanto las gonadotrofinas como la testosterona ascienden para que al momento del nacimiento se suprimen a un valor inhibitorio que luego del nacimiento, aproximadamente a la semana de vida, comienzan a ascender nuevamente. La testosterona alcanza su pico entre el primer y tercer mes de vida para luego disminuir junto con las gonadotrofinas alrededor de los seis meses de vida. ¿Cuál sería la función o la importancia de esta etapa? Es, en los niños, permite un aumento del tamaño del pene y de los testículos y también favorece para el descenso testicular. Entonces, como dije recién, en el varón aumentan las gonadotrofinas, como la testosterona, hasta los seis meses de vida, que luego permanecen quiescentes, bajitos, hasta el inicio de la puerca. Similar lo que ocurre a nivel intraútero en las niñas, en el cual se produce un aumento también de las gonadotrofinas y del estradiol, que disminuye bruscamente al momento del nacimiento para luego, alrededor de la semana, volver a ascender. Acá hay una diferencia, sobre todo en el tiempo en el cual permanecen elevados. Por un lado, el estradiol no tiene un valor constante, sino que es un valor fluctuante, y junto con las gonadotrofinas, permanecen elevados aproximadamente hasta los dos años de vida. A excepción de la FSH, que puede permanecer elevada hasta los dos o tres años de vida. La importancia de este periodo también es, en las niñas, favorecer la maduración de los folículos oválicos. A partir de los dos o tres años de vida, en las niñas, disminuyen para permanecer quiescentes y aumentar en pubertad, como ocurre con los varones. Esta es una etapa importante, la minipubertad, porque es un periodo que nos ofrece una ventana de oportunidades para poder estudiar y poder dosar gonadotrofinas y poder diagnosticar, en caso que tengamos alguna sospecha, un hipogonadismo hipogonadotrofo. Y en caso de poder diagnosticarlo a esta patología, nos va a permitir a nosotros poder iniciar un tratamiento oportuno en el caso de chicos que presenten una pubertad retrasada. Bueno, desde el punto de vista clínico, nosotros contamos con esta herramienta para poder valorar los diferentes grados de desarrollo de maduración sexual, tanto en los chicos como en las chicas. Este es un sistema de clasificación de Marshall y Tanner, son cinco estadios, en el cual nos permite clasificar cómo va evolucionando la pubertad. Con respecto a la pubertad normal, el periodo normal en las niñas es entre los 8 a 13 años, y en los niños es entre los 9 y los 14 años. Podemos dividir un estadio 1 de Tanner, que es un estadio prepuberal, en el cual hay ausencia de desarrollo, pero ya a partir del estadio 2 podemos identificar en las niñas la presencia del botón mamario, que es el primer signo de desarrollo curral, que en promedio ocurre aproximadamente a los 10.8 años. Y en los niños, el primer signo de desarrollo curral es el aumento del tamaño testicular, que lo podemos determinar con el orquidómetro de Prader a partir de un volumen testicular de 4 milímetros, o un diámetro de 2.5. En promedio, la edad en la cual inician el desarrollo en los niños es de 11.5 años. Una vez que inician el desarrollo, van avanzando en el tiempo hasta llegar a la etapa adulta final, hasta la etapa adulta, que sería el estadio 5. Con respecto al inicio puberal, deberíamos adelantar la edad, la realidad es de que para poder definir la normalidad de inicio puberal, es importante contar con datos poblacionales. Este es un trabajo, un estudio poblacional, que se realizó en Estados Unidos en el año 97, en el cual incluyó 17.000 niñas entre 3 a 12 años. Casi un 10% eran afroamericanas y un 90% eran de raza blanca. Lo que hizo este estudio es comparar la edad de la telarca y menarca entre estas dos poblaciones. Y señaló un adelanto en la edad de desarrollo mamario y vello cúbico mayor en las afroamericanas, pero con edad constante de la menarca. Entonces, en este estudio, los autores consideraron el diagnóstico de pubertad precoz por debajo de los 7 años en las niñas de raza blanca y 6 años en las afroamericanas. ¿Puedes enseñar una chata a buscar otra? O sea, decidí que, fíjate que quieres hablar, le prometí que... Perdón, pensé que me iban a preguntar algo. Bueno, la realidad es que las conclusiones de este estudio no fueron aceptadas universalmente, ya que hay un rango etario de las niñas que es entre los 6 a los 8 años que pueden presentar un desarrollo precoz y un 12% de estas niñas pueden tener posibilidad de tener alguna causa orgánica que le genera esa pubertad precoz. Entonces, en este caso, sería necesario evaluarlas en este rango de edad. Además, también fue cuestionado porque un alto porcentaje de las niñas que incluyeron eran niñas que tenían sobrepeso y obesidad, entonces llevaba a confusión si realmente era un M2, un botón mamario que tenían, o era lipomastia. Más que nada porque, si bien se adelantaron las edades de la telarca, pero la menarca no tuvo variación. Estos dos son dos estudios argentinos. El primer estudio que lo realizó el doctor Lejarraga en el año 80 y el segundo, que fue, o sea, este primer estudio fue revisado en el 2005 por la doctora Del Pino. Ambos estudios incluyeron chicas, niñas, adolescentes, sanas, y evaluaron la edad media de menarca en ellas. Y lo que se vio es que no hubo gran variación en cuanto a la edad de la menarca, ya que en el primer estudio, en el de 1980, la edad media de menarca era de 12.53 años y en el estudio de 2005 fue de 12.45 años. En este estudio del 2005 no se evaluó, no se discutió el tema de la edad media de la telarca que siguió siendo de 10.8 años. Entonces, ¿qué podemos concluir con la pregunta que hice en la diapositiva anterior? Que, en realidad, en base a estos datos, en nuestro país no existe evidencia que permita asegurar una disminución de la edad de inicio del desarrollo puberal en las niñas. Por lo tanto, hasta que podamos disponer de nuevos estudios poblacionales, se recomienda mantener en las niñas el valor límite de edad para inicio puberal de los 8 años. Bueno, ahora, definir qué es la pubertad precoz o cuándo creemos que estamos frente a un paciente con una pubertad precoz, es cuando presentan caracteres sexuales secundarios en niñas que se dan antes de los 8 años y en niños antes de los 9 años. Estos caracteres sexuales tienen que ser progresivos, o sea, ir avanzando en el tiempo y también acompañado de un aumento de la velocidad de crecimiento y de la maduración esquelética. Esto determina, la aceleración de la maduración esquelética va a determinar que haya un cierre prematuro de las epífisis, generando o afectando la talla final del chico en relación a su talla genética. Y podemos decir que se da una pubertad temprana en las niñas entre los 8 y 9 años y en los niños entre los 9 y 10 años. ¿Cómo clasificar el desarrollo sexual precoz? Existen tres variantes de la pubertad, que es la puberca precoz, la telarca precoz y la menarca precoz. Esto es importante conocerlos porque la realidad es que es un motivo bastante frecuente de consulta y necesitamos conocerlo más que nada para poder diferenciarlo de la pubertad precoz completa, propiamente dicha. Y la pubertad precoz la podemos clasificar como pubertad precoz central, que es la que depende de gonadotrofinas, y la pubertad precoz periférica, que es independiente de las gonadotrofinas. En esta charla, principalmente, vamos a hablar de la pubertad precoz central. Bueno, y describir un poquitito cómo podemos definir o qué pasa cuando estamos con un paciente que presenta una pubertad precoz o una adrenarca, es cuando tienen la presencia de vello cúbico aislado que se da en las niñas antes de los 8 años y en los niños antes de los 9 años. Esto es un proceso totalmente benigno, está dado por un adelanto, una activación precoz de la corteza reticular, de la corteza adrenal, de la zona reticular de la corteza adrenal, en el cual se produce un aumento precoz de los andrógenos suprarrenales. Principalmente el que aumenta es el sulfato de A, que lo consideramos como un marcador bioquímico de la cuarca. Y en cuanto a la velocidad de crecimiento y la edad ósea, se puede ver un adelanto leve, pero no afecta ni altera la talla final. Con respecto a la telarca, la telarca precoz, entonces es la presencia de botón mamario en las niñas antes de los 8 años, en ausencia de otros signos purales. En estas niñas, tanto la velocidad de crecimiento como la edad ósea es igual a la edad cronológica, no hay diferencia. Y la ecografía ginecológica también es una ecografía que es prepuberal. Acá es importante recordar, más que nada, como diferenciarlos en edades. Si nosotros estamos ante la presencia de una telarca precoz, en una niña menor de 2 años, podemos asumir lo que se debe a la activación transitoria del eje, que es lo que dije al principio, que es la minipubertad. Ahora, si estamos en presencia de una niña que está entre los 2 y los 8 años, acá es importante evaluar, en el interrogatorio, determinar si existe exposición a estrógenos exógenos. Dentro de las causas que pueden estar relacionadas con esto, puede ser estrógenos exógenos por absorción transdérmica, por el uso de alguna crema, por vía oral, por ingesta accidental de anticonceptivos, por algunos alimentos, algunos animales que reciban alguna hormona, el consumo excesivo de fitoestrógenos, y también no olvidarnos de los disruptores que están ampliamente difundidos. Entonces, acá generalmente es muy difícil encontrar la causa. Si logramos determinar la causa, ¿cómo nos damos cuenta? Porque si logramos determinar, por ejemplo, por alguna crema o algo, entonces al retirar ese estrógeno exógeno que asumimos que puede estar recibiendo la niña, vemos que retroceden la manifestación clínica que presentó. Ahora hay algunas chicas que por ahí no se pueden determinar, entonces en ese caso las clasificamos como telarcas precoces idiopáticas. No requieren tratamiento, pero sí es muy importante el seguimiento de estas chicas, porque entre un 15 y un 30% pueden evolucionar a una pubertad precoz o a una pubertad adelantada. Y el último, la menarca precoz, la verdad que es una situación que es bastante rara, se da con un sangrado vaginal que es cíclico, la edad ósea es similar a la edad cronológica, y no hay presencia de otros signos puberales. Acá en estos casos es importante también determinar o buscar alguna otra causa que puede generar este sangrado vaginal cíclico, como puede ser, por ejemplo, algún cuerpo extraño, un traumatismo, algún cuadro infeccioso, o incluso alguna causa tumoral. Bueno, con respecto a la frecuencia de la pubertad precoz central, muestra un dimorfismo sexual, siendo mucho más frecuente en las niñas que en los varones. La relación ronda entre 10 hasta 20, 1, en cuanto a la frecuencia a favor de las niñas. Y la edad de presentación más frecuente se da entre los 6 y los 8 años de edad. Bueno, con respecto a la etiología. En este cuadro podemos resumir cuáles son las causas a las cuales podemos asumir la presencia de la pubertad precoz central. Dentro de las causas que no tienen lesiones en el sistema nervioso central, podemos incluir las causas idiopáticas. Las causas idiopáticas, el porcentaje varía mucho según las series, siendo entre un 70 y un 90% en las niñas, y entre un 25 y un 60% en los niños. Tenemos secundario a disruptores endócrinos, a causas genéticas, como mutaciones con ganancia de función en los genes que codifican para la quispeptina o su receptor, que antiguamente se llamaba GPR54, o a mutaciones con pérdida de función de la macorina o del DLK1. También hay anormalidades cromosómicas o exposición temprana a esteroides sexuales. En los casos que estén asociados a lesiones o malformaciones congénitas del sistema nervioso central, podemos incluir los amartomas hipotalámicos, quistes arachnoideos, hidrocefalias, gliomas o neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, displasia septa óptica, mielomelingocele, y además hay otros síndromes que también se asocian con pubertad precoz central, como por ejemplo el síndrome de Silvio Russell, de Williams, de Temple o el Prader-Will. Y con lesiones adquiridas en el sistema nervioso central están las causas tumorales, causas que sean secundarias o posteriores a injurias, como la asfixia perinatal, la infección, el trauma, la radioterapia, enfermedades granulomatosas o parálisis cerebral. Acá voy a hacer un paréntesis en cuanto a la radioterapia, porque la probabilidad de que presenten los niños que recibieron tratamiento radioterápico, la probabilidad de que presenten una pubertad precoz central va a depender de la dosis de los grays que hayan recibido. O sea, hasta 30 grays que hayan recibido es frecuente que tanto niños como niñas puedan llegar a presentar una pubertad precoz. Si la dosis que recibieron es mayor a 30 grays, en el caso que hayan iniciado con una pubertad precoz, pueden llegar a tener, en algunos chicos se puede dar la posibilidad de que luego tengan un descenso de las gonadotrofines. Ahora, si la dosis de radiación es mayor a los 50 grays, en estos casos ya es más frecuente que tengan una pubertad retrasada en lugar que una pubertad precoz. Tenemos predictores de lesiones del sistema nervioso central, que uno lo puede sospechar en las niñas más chiquitas, niñas menores de 6 años, o que tengan un dosaje de estradiol alto, mayor a 100, como el es por litro, y ausencia de vello púbico. Bueno, acá hay una controversia, sobre todo a quienes realizar imágenes de sistema nervioso central. Hay consenso en los niños. La verdad es que en los niños, dado la poca frecuencia de que presenten una pubertad precoz central y la alta incidencia de hallazgos patológicos, que es entre un 40 y un 60%, en ellos no se discute si hay que hacer o no una resonancia. Y también hay consenso en las niñas chiquitas menores de 6 años. Ahora, el debate radica en las niñas entre los 6 y los 8 años, porque a medida que sean más grandes, o sea, más cerca de los 8 años, disminuye el riesgo de presentar alguna patología en el sistema nervioso central. Entonces, ¿es necesario realizar estudios en niñas entre 6 y 8 años? Lo que dicen diferentes autores recomiendan realizarla debido a que hay un porcentaje muy variable, que el porcentaje varía mucho según las series, pero que hay un porcentaje y una posibilidad de que en este rango etario presenten lesiones. Y algo importante es que estas chicas no tenían ningún dato como que a uno lo haga sospechar de que tenía alguna patología orgánica. Entonces, eso nos traería, o sea, haría que no podamos diagnosticar a tiempo alguna patología del sistema nervioso central y perderíamos la oportunidad de hacer un tratamiento. Bueno, con respecto al diagnóstico, para el diagnóstico partimos con la clínica, obviamente el examen físico, evaluar los estadios de TANER, la uxología también. A veces es importante si los pacientes traen tallas previas que tienen de su pediatra para que nosotros podamos calcular la velocidad de crecimiento. Y también, todos estos cambios físicos que presenten tienen que haber progresión de los mismos. Los antecedentes familiares también, más que nada existen, es bastante frecuente de que puedan, a veces es más fácil que las mamás o la parte de abuelas recuerden si tuvieron alguna pubertad precoz que los papás, pero bueno, son datos que nos aportan y que no sirven. Con respecto a las imágenes, la deadosia, que la deadosia la podemos analizar por dos métodos, el más utilizado es el gravity pile, que nosotros comparamos la radiografía con un atlas que tiene por edad diferentes, o sea, por edad y por sexo, nos permite determinar qué edad tiene para ver si coincide con la radiografía de que trae la paciente. Y el de TANER y Whitehouse es un método numérico en el cual a cada núcleo de osificación se le asigna un número que luego se suma y bueno, se extrapola a una TANER. Otro de los estudios de imágenes que podemos, que son útiles, es la ecografía ginecológica y la resonancia de cerebro con y sin gado niño. Y el laboratorio que vamos a usar las gonadotrofinas con estradiol o testosterona, dependiendo si es niño o niña, el laboratorio basal y a veces es necesario sumarle un test de estímulo. Va a confirmar la activación del eje el laboratorio, por eso que es a veces importante realizarlo. Bueno, con respecto a los datos que nos puede aportar la ecografía, los parámetros de mayor utilidad van a ser el diámetro transverso que uno considera un valor pural mayor a 15 milímetros, un diámetro longitudinal mayor o igual a 34 y el volumen del útero de más de 2 milímetros. También nos aportan datos el engrosamiento del endometrio, el tamaño de los ovarios mayor a 2 milímetros y la relación cuerpo-cuello del útero que sabemos que en las niñas prepúberes la relación es de 1-2, en la etapa peripúberal es igual de 1-1 y ya en la etapa puberal el cuerpo adquiere un tamaño mayor al cuello y la relación pasa a ser de 2-1. Ninguno de todos estos datos es 100% específico porque sabemos que la ecografía es operador dependiente pero igualmente es una herramienta valiosa para el momento del diagnóstico. Con respecto al laboratorio podemos dosar las gonadotrofinas y los valores puberales en dosaje basal de gonadotrofinas vamos a considerar una LH con un valor puberal sería mayor a 0,3 considerando la LH como un primer signo bioquímico de inicio puberal. También es importante recordar que tanto la GNRH como la LH en sus inicios aumentan en picos y sobre todo son nocturnos así que eso es importante recordarlo. El estradiol un dosaje puberal sería mayor a 14 y la testosterona mayor a 23. con respecto a la utilidad o el valor que le damos tener un valor basal de LH en cuanto a las pubertades precoces centrales de causa idiopática tienen una sensibilidad de un 50%. Ahora en el caso de las pubertades precoces centrales de origen neurogénico la sensibilidad asciende a un 94%. Entonces cuando uno pide un dosaje de bonotrofinas existe la probabilidad de que si no es causa neurogénica en un 50% podamos obtener valores por encima del nivel de corte pero en el caso de que no presenten un valor puberal no descartaría la pubertad precoz. Entonces si nosotros sospechamos por clínica por ecografía por edad ósea una pubertad precoz y los valores puberales de bonotrofinas nos dan bajitos en este caso vamos a necesitar una prueba de estímulo para confirmar la pubertad precoz. La prueba de estímulo con GNRH natural es el gold standard tiene una especificidad de un 100% y una sensibilidad de un 94% la dosis que se utiliza es de 100 microgramos por metro cuadrado con un máximo de 100 microgramos que es la ampolla entera. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? A través de obtener valores ya sean basales a los 30 o a los 60 minutos post aplicación de la GNRH con un valor de LH máximo mayor a 5 por métodos ultrasensibles o una relación LH máxima y FSH máxima mayor o igual a 0 3 La GNRH natural tiene una vida media muy cortita con una duración de acción de una hora más o menos y no evalúa la respuesta ovárica a diferencia de otra alternativa que se puede utilizar como prueba de estímulo para el diagnóstico que es utilizando los análogos de GNRH de acción rápida ya sea leuprolide o triptorelina es importante destacar que es en su formulación acuosa no es en la forma en su fórmula de depósito que es la que se utiliza para el tratamiento Estos análogos de acción rápida tienen una vida media mayor un estímulo más prolongado y permite además evaluar la respuesta ovárica Entonces acá este es un trabajo en el cual comparó la utilización de la triptorelina subcutánea con la utilización del test de GNRH natural y los datos que se obtuvieron es que si nosotros si tenemos un valor de LH a las 3 horas del estímulo mayor o igual a 8 por Eclia o mayor o igual a 7 por IFMA esto tendría una sensibilidad para hacer diagnóstico de pubertad precoz central de un 76% con una especificidad de un 100% pero si le sumamos el dosaje de estradiol a las 24 horas con un dosaje mayor a 80 la sensibilidad aumentaría a un 94% con una especificidad de un 100% para realizar el diagnóstico de la puberta precoz central entonces esta prueba tuvo una alta precisión para el diagnóstico de la puberta precoz y además nos permite diferenciar con la telarca prematura y proporciona una alternativa a la prueba con GNRH natural y además permitió realizar una evaluación más completa porque se suma la evaluación a nivel onadal y otro de los o sea también como dije previamente se utilizó la triptorina o el leuprolide que van a variar los valores de corte según el análogo que utilicemos en el caso acá de utilizar el leuprolide que es de administración subcutánea la LH se mide a las dos horas y nos va a confirmar la pubertad trecoz central con una sensibilidad de un 78% y una especificidad de un 100% si tiene un valor de LH mayor a 5 y si le sumamos el estradiol a las 24 horas con un dosaje mayor a 50 la sensibilidad aumentaría a 100 sin modificar la especificidad entonces a modo de resumen para el diagnóstico nosotros partimos de la clínica la clínica presencia de botón mamario en niñas antes de los 8 años presencia de un G2 o sea un aumento del tamaño de los testículos de los niños antes de los 9 años sumado a una aceleración de la velocidad de crecimiento con un percentilo mayor a 90-97 entonces se piden estudios estudios que nos pueden orientar que tengan una edad ósea acelerada en el caso de las niñas una ecografía ginecológica con el diámetro transverso mayor a 15 el volumen uterino mayor a 2 y el diámetro longitudinal mayor a 34 y la presencia de gonadotrofinas y los esteroides del laboratorio basal con una LH mayor a 0,3 o el estradiol mayor a 14 y la testo mayor a 23 ahora en el caso que existan dudas ahí recurrimos a los test de estímulos con la GNRH natural y los o la utilización de los análogos de GNRH en su formulación acuosa con respecto al tratamiento los objetivos del tratamiento tienen que estar enfocados en la causa que provoca la activación precoz del eje hipotálamo hipofisogonal por lo tanto establecer la etiología tiene que ser prioritario detener la aparición de los caracteres sexuales secundarios hasta una edad acorde a la de sus pares detener el avance de la maduración esquelética para poder optimizar su talla adulta final mejorar la adaptación a nivel psicosocial y además disminuir la exposición de los esteroides desde edades tempranas también disminuye el riesgo de presentar algún tipo de cáncer a futuro como puede ser el cáncer de mama o el cáncer de endometria con respecto al tratamiento de elección contamos con los análogos de GNRH análogos de GNRH de depósito de aplicación intramuscular en Argentina contamos con el pamodato de triptorelina en sus presentaciones de 3,75 miligramos que se administra cada 28 días o en la presentación de 11.25 miligramos cada 12 semanas o sea trimestral la dosis puede variar de 80 a 100 microgramos por kilo por mes estas dosis pueden incluso aumentarse en casos de que no haya respuesta al tratamiento o en el caso de pacientes que reciban la triptorelina la mensual se puede adelantar en lugar de cada 28 días cada 21 días otra opción que contamos es el acetato de leoprolide con sus presentaciones de 3,75 y 7,5 a 28 días o trimestral 11,25 y 22,5 el estrelin no está presente en Argentina pero bueno también se utiliza está descrito para el tratamiento es un implante subcutáneo que digamos tiene una duración anual y está aún no está en comercio el análogo semestral pero bueno está en plan de que en algún momento lo podamos tener en cuanto a los efectos adversos pueden presentar reacciones locales en el sitio de aplicación cefaleas mareos reacciones alérgicas generalizadas pero la realidad es que es muy bien tolerada y son muy poco frecuentes los efectos adversos que provocan con respecto al seguimiento con respecto al seguimiento no existe un consenso ideal o un consenso adecuado para realizar el seguimiento y el monitoreo pero sí es importante tener en cuenta que en los pacientes que están en tratamiento hay que realizar controles clínicos para 3-6 meses evaluar la progresión del tanner la velocidad de crecimiento pedir edad ósea cada 6-12 meses junto con ecografía ginecológica y obviamente realizar laboratorios que pueden ser basales o trasestinos como nos damos cuenta que hay una buena respuesta al tratamiento por un lado si vemos regresión o no progresión de los signos purales o en el caso que hayan tenido menstruación cese la misma o si no tuvieron ausencia de la menstruación y con el laboratorio que tengan obviamente rangos prepurales de las gonadotrofinas y esteroides ahora a veces es necesario contar con datos objetivos de si hay o no una buena respuesta al tratamiento sobre todo si hacemos un laboratorio y el laboratorio no presenta rangos prepuberales y clínicamente la realidad es de que por clínica vemos que hay una buena respuesta entonces en ese caso así como contamos con test de estímulos para el diagnóstico también se cuentan con test de estímulos para el evaluar o monitorear el tratamiento hay tres opciones la opción más útil es utilizar en las pacientes que están en tratamiento con la triptoralina de depósito habiendo pasado al menos tres meses podemos medir a las tres horas de que reciben el análogo que es su tratamiento valorar qué valor tienen DLH con un valor de corte de 4 un valor de corte de FSH de 6.3 y que tengan un valor de estradiol suprimido a las 24 horas de recibir el análogo y las otras dos opciones se pueden utilizar el GNRH natural lo vamos a considerar como una supresión del eje si presentan un valor de LH menor a 3 o con el leuprolide de su solución acuosa de administración subcutánea con un valor de LH a los 30 minutos pero menor a 4 ¿Cuándo finalizar el tratamiento? No hay una evidencia suficiente que nos permita determinar el momento ideal para la suspensión del tratamiento sí hay factores que pueden influir pero principalmente van a depender de los objetivos primarios en el cual uno inició decidió iniciar el tratamiento por un lado y de los más importantes es la sincronización del desarrollo puberal con la de sus pares mejorar la talla final y mejorar la presencia de trastornos psicosociales que puedan derivarse de la presencia del desarrollo puberal precoz con respecto a la edad cronológica que coincida con la edad ósea o que presenten una edad ósea en las niñas entre 11 y 12 años y en los niños entre los 12 a 13 años hay muchos autores que apuntan a una relación inversa entre la edad de inicio del tratamiento y la talla adulta final teniendo una mejor talla aquellas niñas que iniciaron más temprano o que en el momento del diagnóstico tenían una edad ósea más atrasada y una talla no tan bajita y con respecto a cuando uno decide suspender el tratamiento generalmente las manifestaciones puberales reaparecen meses después del tratamiento con una media de tiempo que es de 16 meses bueno y a modo de conclusión definimos a la pubertad precoz como el inicio y progresión de signos puberales a edades máster niños o niños la sospecha clínica debe confirmarse con laboratorio de imágenes para poder realizar el diagnóstico definitivo y poder determinar si la causa es idiopática orgánica o genética y así poder iniciar el tratamiento etiológico oportuno el tratamiento de elección son los análogos de GNRH que suprimen de forma transitoria y reversible al eje y el tratamiento se efectúa con triptorelina o leuprolide que son inyectables con formulaciones de depósito que se pueden aplicar cada 28 o cada 90 días la evolución natural de la pubertad precoz central conlleva un detrimento de la talla final dado que se acelera la edad ósea la fusión de los cartílagos de crecimiento y este efecto como así también los disturbios psicosociales que pueden provocar por la maduración física inapropiada pueden evitarse teniendo un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno y ya está bien podemos presentar por el tiempo que tenemos si querés el caso clínico para poder discutirlo de hacer lo que habíamos planteado como una votación de los que están presentes ¿puede ser Fabiana? dale les voy a contar un caso clínico es una paciente que la seguimos en nuestro servicio la nena es una paciente femenina que consultó a los 6 meses de edad por pubarca desde los 2 meses de vida como antecedentes la niña había sido de término con un peso adecuado no tenía antecedentes de importancia y tampoco contaban antecedentes familiares de importancia al examen físico la talla estaba por encima del percentilo 97 con un Z-score de más 2.8 y el peso se encontraba en un percentilo 97 y presentaba al momento de la consulta tenía un vello púbico en estadio 3 la vulva pálida y un M2 un botón mamario entonces se solicitaron estudios para con la sospecha diagnóstica de pubarca precoz pubertad precoz bueno acá en la gráfica se ve la longitud como estaba por encima del 97 y el peso que estaba en el percentilo 97 bueno entonces la idea es o sea que por ahí puedan opinar ustedes en esta paciente que consulta con estos 6 meses de vida que estudios le pedirían una ecografía ginecológica y una edad ósea un laboratorio que tenga con perfil gonadal andrógenos con ecografía ginecológica y edad ósea o la controlarían un control clínico en 4 a 6 meses ahora pueden votar claro alguna de las opciones o sea con el mouse presionan la que les parece que harían con esta niña de 6 meses que viene por pubarca y que bueno cuando llegó al control tenía el botón mamario yo no sé si puedo votar Martín no no ya está hay que ver Martín ahí está ahí están los resultados bueno un 63% votó que le pediría el laboratorio con perfil gonadal diandrógenos la ecografía y la edad ósea acá por ahí lleva un poco de confusión por ahí por los que votaron las otras dos opciones porque es una niña que está en mini pubertad y tranquilamente este periodo puede dar esta manifestación clínica que presentaba pero la realidad es que fue como bastante progresiva y uno en un niño que evalúa con 6 meses que tiene una velocidad de crecimiento que está acelerada con estas manifestaciones clínicas es decir la controlo en 4 o 6 meses o pedir solamente una ecografía y edad ósea es como que es necesario ampliar un poquitito más por el corto tiempo en el cual progresó tanto la clínica bueno se pidió la edad ósea tenía una edad ósea de 2 años para los 7 meses la ecografía ginecológica tenía el útero con un diámetro longitudinal de 25 transverso de 14 y el diámetro de un teroposterior de 16 los ovarios eran chicos y tenían una imagen quística en el ovario izquierdo el laboratorio tenía una rutina normal un perfil tiroidio normal también esto por ahí no lo dije en la charla pero a veces no sería el caso de esta niña pero sí es importante pedir un perfil tiroidio sobre todo porque los chicos que presentan un hipotiroidismo severo con valores de TCH elevados esa TCH al compartir la subunidad de alfa con la FCH puede también estimular el receptor y dar clínica de pubertad precoz igual esta niña con 6 meses tenía FEI y era todo normal los andrógenos fueron normales y los valores de gonadotrofinas basales tenía un LH de 3 casi 8 3.8 un FCH de 5.6 y un estradiol de 79 entonces con ese laboratorio pedirían algún otro estudio algún otro examen complementario y cuáles pedirían la opción A es que descartan la pubertad precoz central lo asumen que es una paciente que está en mini pubertad y continúan con los controles clínicos lo asumen como una pubertad precoz central y solicitan una resonancia o solicitan un test de estímulo con GNRH o el test que elijan para confirmar la pubertad precoz central no sé cuál de las tres opciones les parece y bueno ahora les cuento lo que se hizo en el servicio vamos a dar unos segundos para que voten todos y después tengo algunas preguntas cuando terminemos bueno de los participantes igual este ya es cortito les cuento ya hay preguntas ahí están los resultados bueno la mitad casi la mitad lo asumió como una pubertad precoz central y solicitó la resonancia y un 44% le solicitó el test de estímulo para confirmar en esta niña lo que se hizo fue se le ay puedo pasar yo bueno se le pidió el test de estímulo a esta niña porque los valores que presentan si bien son valores elevados entonces no puedo pasar al resultado no sé no sé tengo que esperar bueno Martín Martín doctora puede clickear en la pantalla por favor bien bueno se le pidió el test de estímulo porque si bien como les decía presentan valores elevados tanto de gonadotrofinas como de estradiol la realidad es que en mini pubertad las chicas pueden presentar los chicos pueden presentar estos valores e incluso estarían los valores así de elevados estarían dentro de los límites superiores de mini pubertad entonces por un lado eso y por otro lado a pesar de tener estos valores puberales la ecografía no acompañaba tanto a este valor de estradiol que tenía si bien uno piensa bueno puede ser la ecografía operador dependiente pero bueno ante una mínima duda y sobre todo asumir una pubertad precoz en una niña de 6 meses se solicitó el test de estímulo que el test de estímulo obviamente presentó una respuesta puberal y se confirmó la pubertad precoz central algo para por ahí mencionar que los valores de corte que se utilizan en el test de LHRH no son los mini pubertad son valores más altos de LH no es un punto de corte de 5 y bueno se confirmó la pubertad precoz central se pidió resonancia de cerebro y se vio que tenía una imagen compatible con un amartoma hipotalámico se inició el tratamiento con el análogo inició con triptorelina a 100 microgramos por kilo primero fue mensual luego como no presentaba buena respuesta en cuanto a la normalización de las gonadotrofinas se descendió se disminuyó cada 21 días pero bueno actualmente la paciente ya con 4 años casi 5 se encuentra con triptorelina trimestral ahora está con una buena respuesta tanto clínica como bioquímica normalización de la edad ósea y presenta ecografías ginecológicas normales desde el punto de vista neurológico la niña presenta una hiperactividad el amartoma hipotalámico que presenta es un amartoma pedunculado los pedunculados son los que más asocian a pubertad precoces centrales y no tanto a manifestaciones neurológicas como presentan los césiles los amartomas césiles presentan los chicos unos tipos de convulsiones características que son crisis gelásticas que son crisis de risa inmotivada y pueden digamos a edades más avanzadas presentar algún tipo de epilepsia y lo que tienen de particularidad es que es difícil de difícil manejo y difícil tratamiento pero bueno por suerte esta chica presenta el pedunculado presentó su pubertad precoz que está en tratamiento y está digamos con buena respuesta y tiene sus controles de imágenes con un seguimiento con neurocirugía y por suerte el tamaño del amartoma no se modificó y en todos los controles presentan valores estables bueno en esta gráfica bueno con respecto al peso se contactó con nutrición digamos no tiene mucha adherencia a la parte nutricional pero el peso de hecho ya el control que le seguía seguía de la tabla de la curva y acá más que nada lo puse como para esquematizar que la edad ósea que tuvo al inicio del diagnóstico estaba muy adelantada entonces acá lo marqué con la línea y este triangulito sería la edad ósea y por ahí ir viendo en el transcurso del tiempo cómo la edad ósea se fue equiparando la edad cronológica de la niña y eso también forma parte de una buena respuesta al tratamiento bueno siempre fue creciendo digamos por encima del percentilo 97 pero ya en los últimos controles como que ingresó en curva y estaba ahí en el percentilo 97 con edad ósea acorde y ese es el caso clínico perfecto la verdad que muy bueno Fabiana felicitaciones por supuesto todos las palabras de agradecimiento de felicitaciones te voy haciendo alguna te voy haciendo alguna de las preguntas por un lado la doctora Poudes de Rosario dice que no consigue la trictorerina en Rosario no sé si hay alguna limitación vos tenés un inconveniente en obtenerla acá en Buenos Aires no no la verdad es que no sí a veces genera un poco de dificultad el tema de la trictorerina trimestral pero es por un tema de costos y depende de las obras sociales nosotros en los pacientes del Churruca no tuve problemas y los pacientes que veo en consultorio la verdad es que tampoco no sé si habrá algo tal vez en Rosario que capaz de rastro les puedan decir pero yo por favor no perfecto bueno sí eso habría que ver por ahí es una limitación en cuanto a la obra social la doctora Natalia Serra dice buenas tardes en caso de una niña de 7 años con acné comedones cerrados sin telarca ni pubarca solo con aumento progresivo de vello en piernas y antebrazos podría ser indicativo de realizar algún estudio los comedones dice son en mejillas la realidad es que ahí es importante diferenciar si lo que tiene es un irsutismo o una hipertricosis por lo que cuenta si es solo en brazos y en piernas sería no o sea no sería un irsutismo como para clasificarlo según el score de Ferriman y sumar el tema del acné yo creo que no por ahí hacer una consulta con Dermato por el tema de la piel pero desde el punto de vista endocrinológico con una hipertricosis nada más no si no tiene vello púbico y no tiene por ahí preguntar si tiene olor axilar o olor axilar pero solo por el vello en brazos y piernas no bien la doctora María Victoria PEN de Santa Fe pregunta si utilizan alguna fórmula para el pronóstico de talla final la típica utilizan la talla de más 13 menos 13 dividido 2 que es lo que utilizan eso es la talla objetivo genética por ejemplo si usamos el caso clínico saben que en menores de 2 años la talla objetivo genética no se tiene mucho en cuenta pero vos le calculás la talla que mide la mamá la talla que mide el papá si es nena le restás 12,5 y si es varón le sumás y lo dividís por 2 eso te va a dar el blanco genético y vos tenés un rango que le sumás o le restás más menos 8 más y ahí vos ves los percentilás y te fijás si es un chico que está creciendo por encima de su todo bueno ahí sí obviamente es un chico que tiene una aceleración del crecimiento excelente Fabi bueno muy buena clase la doctora Poude Graciela Sarsa excelente Jimena Soptera excelente bueno muy clara y linda clase la doctora Soprameli y hay una consulta más Alejandra Valdés Ortiz pregunta o sea realizar prueba de estímulo con LH-RH es decir una dorelina basal y a las 3 horas no sería adecuado por la vida media del género RH natural no sé si entendí bien no por ahí y ahí se mezcló un poquitito como se mezclaron por ahí las pruebas cuando uno realiza para el diagnóstico si quieren hacer el diagnóstico con el test de estímulo vos realizás dosaje basal a los 30 minutos y a los 60 minutos entonces si vos en cualquiera de esos tiempos obtenés un valor de LH mayor a 5 por métodos ultrasensibles o una relación LH máximo y FSH máximo mayor a 0,3 eso te da el diagnóstico por ahí lo de las 3 horas creo que por ahí se confundió con el de el de leucrolina no con el de LH-RH bien perfecto Mario Marcialetti dice ¿usan TC cerebral o solo resonancia ante pubertad central? en los chicos la realidad es que lo que más información te va a dar es resonancia y más que tener una anestesia ya que una sedación y anestesia le pedís resonancia aparte es lo que mejor te sirve para ver la región celar y paracelar o sea es resonancia que se pide excepto casos puntuales no sé también depende mucho de con qué cuente el hospital si vos estás en un hospital que lo único que tenés es tomografía antes que nada le haces eso y después bueno evaluás de hacerle pero si tengo la posibilidad de hacer las dos cosas resonancia la doctora Pent pregunta ¿hasta qué edad podemos considerar mini pubertad? si es un niño hasta los 6 meses y si es niño hasta los 2 años pero con la excepción de la FSH que puede estar elevada hasta los 3 años puede estar un poquito elevada perfecto y Catalina Frameli pregunta buenas tardes la edad 12 en el caso clínico nos podría orientar para el diagnóstico de pubertad precoz y diferenciarlo de la mini pubertad se cortó justo si la edad 12 en el caso clínico nos podría orientar para el diagnóstico de pubertad precoz y diferenciarlo de la mini pubertad es que la mini pubertad no es una pubertad precoz es un periodo de transición un periodo de activación transitoria que en realidad no requiere tratamiento es como que si nosotros consideramos que está en mini pubertad podés pedirle la edad 12 pero vas a necesitar otros estudios claro pero lo que lo que planteó acá es como que si eso nos ayuda a diferenciar si la edad 12 nos diferenciaría una cosa de otra no no bueno la doctora la torre dice que la triptorelina no tiene recupero por el sur que es el sistema de recuperación de obras sociales de medicamentos de alto costo por lo cual puede ser una dificultad para tramitar el tratamiento bueno eso les iba a decir hay yo ahora no lo tengo acá pero si quieren me mandan un mail o me dicen y se los envío bueno igual los de RAP pueden saber hay una línea de asistencia que me la recomendaron a mí acá yo supongo que debe servir es un 0800 que se pueden por ahí comunicar y ver por qué no no pueden conseguir la medicación por ahí capaz que ahí están los de RAP y me van a decir no no es para pero bueno sé que está esa línea que vos podés llamar y te asesoran perfecto también preguntaron si se podía evitar la ecografía ginecológica si se puede evitar en realidad la ecografía es lo más inocuo porque la ecografía en realidad es abdominal entonces es lo más inocuo de hecho a veces cuando uno le genera dudas sobre todo con las telarcas aisladas arrancás por una ósea y una ecografía y evitas pincharlo y bueno antes sospechas después terminás pidiéndole al laboratorio pero es lo más inocuo la ecografía la verdad que no la verdad que sí Alarcón Arteaga dice ¿existe alguna forma de determinar el grado de exposición a disruptores endócrinos desde el punto de vista de laboratorio ya que generalmente siempre medimos sus efectos o repercusiones y suponemos que podría ser exposición a disruptores? ¿Hay alguna forma de evitarlo? No, no de medirlos la verdad que creo que en investigación sí que yo conozca digamos si podemos determinar en orina o en sangre exposición a disruptores la verdad que les conozco Sí la verdad es que no sé que en el italiano pero no lo puedo digamos informar con precisión se estaban haciendo algunos dosagos y eso pero la verdad es que de rutina no se hace no lo hacemos Perfecto El doctor Rossi pregunta que un paciente con pubertad precoz con edad cronológica de 3 años se usa triptorelina 11.25 mg y si se usa ¿cómo fracciona la dosis? Lo calculás por peso la dosis es de 80 a 100 microgramos por kilo por peso y le aplicás los miligramos y bueno viene con una jeringa prellenado y le ajustás la dosis que le indicás eso no hay problema de hecho a veces por ahí decimos o la mitad o un tercio o la ampollita entera por ahí la trimestral se desperdicia mucho entonces por ahí arrancás con la mensual hay que pincharlo todos los días pero pero se calcula por dosis como cualquier medicamento Luciana Martín pregunta ¿ventajas del uso del leuprolide con respecto al tratamiento con triptorelina? No hay diferencia la verdad hay más más experiencia por ahí con la triptorelina pero digamos no hay como una diferencia entre uno u otro Alejandra Lovecchio pregunta si utilizan urocitograma que lo hemos usado años a la verdad es que el urocitograma también es algo es como la ecografía es algo que es simple es inocuo y te aporta información pero no no se pide no lo pedimos no entra dentro del cox se puede pedir igual no está mal pero no es algo que se pide Mariana Maiche de Uruguay dice ¿hay algo que pueda predecir la rapidez de la evolución en los casos de pubertad adelantada no precoz como para definir la indicación de tratamiento por sí o por no? A la cabeza la evaluación clínica y vas viendo tal cual vas viendo la velocidad de crecimiento vas viendo le puedes repetir la edad ósea la vas evaluando y en el transcurso de la evaluación tanto clínica ahí evaluás y de progresión si por ejemplo los pacientes los chicos con RCU suelen hacer pubertades tempranas y rápidamente progresivas entonces si estamos ante la presencia de un chico que nació chiquitito ese por ahí hay que como prestarle un poco más atención e ir viendo a ver cómo va progresando Bueno parecería esta es la última pregunta que está por supuesto todas felicitaciones muy interesante la charla todos felicitando la exposición así que si no hay más preguntas son las 13.15 acá Sofía Moldes bueno excelente exposición y clarísima la respuesta gracias Fabiana Luciana Martín excelente exposición y gracias y Claudia Lobeira pregunta ¿es similar el aceptanto de triptolerina que el pamoato de triptolerina? Sí, sí es lo mismo digamos bien cualquiera de las dos que utilicen es igual es lo mismo perfecto Julieta Souto excelente exposición María Cecilia Jardelard excelente bueno muchas gracias Frisone muy lindo gracias bueno Fabiana muchas gracias estuvo muy buena la charla muy lindo muy bueno el caso y poder hacer votaciones así que gracias nuevamente y transmito entonces la felicitación de todos los presentes por el momento eran ciento casi ciento cuarenta conectados en algún momento así que bueno gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla gracias por participar todos los martes la gran mayoría nos veremos el martes que viene acá van a tener digamos el link en el chat para el 3 de noviembre efectos secundarios endócrinos de los individuos desde el checkpoint que va a estar a cargo la doctora Bayarino del hospital militar central así que van a van a recibir el mail o pueden anotarse en el link que está en el chat así que bueno gracias a todos que tengan muy buena semana gracias al laboratorio RAFO por haber permitido realizar esta actividad a Dan Salud a Montbellier y nos veremos el martes que viene entonces en la próxima presentación con la doctora Bayarino que tengan muy buena semana y saludos a todos muchas suertes gracias Fabiana gracias Martín gracias Carola por el apoyo por la ayuda y nos vemos la semana que viene chau gracias chau y gracias a todos chau